Una joven de 17 años, amante de la música, los peluches, pero sobre todo de los números, nos recuerda que sí se puede, que los mexicanos estamos para cosas grandes. Si quiero llegar, si es lo mío, no te pongas límites y lograrás tus sueños. Y lo único que debemos hacer es empezar a caminar el sendero del trabajo y dedicación. Son ideas de Olga Medrano Martín del Campo, quien en redes sociales se popularizó con el hashtag Lady Matemáticas. Su hazaña cundió en Internet. Olga no es una niña ausente de valores que haya actuado ridículamente o fuera de la ley para ganarse el título de Lady en Internet, mote regularmente ligado a malas situaciones. Es una triunfadora, una joven que desde los 10 años irrumpió en el mundo de las matemáticas y es hoy la primera mexicana en alzarse con el oro como campeona de la Olimpiada Europea de Matemáticas para Niñas. Emocionada desde su regreso de Busteni, Rumania, sede de la quinta competencia de matemáticas, Olga Medrano es asediada por medios nacionales y locales. Su triunfo será reconocido en Los Pinos por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La sorpresa le llegó en un desayuno de unos sabrosos tacos de barbacoa y de voz del director de la preparatoria de su escuela, el Centro de Desarrollo Integral Arboleda CEDI, el señor David Ramírez López. Lo que pasa es que me habló el subsecretario de Educación Media para decirme que estás invitada el martes a una ceremonia donde te van a reconocer en Los Pinos con el presidente de la República directamente. Tengo que tener que la invitación es para ti, tus papás y tu profesor de matemáticas. ¿Ustedes qué le dirían al presidente? Cuestionó Olga a sus cercanos. Nadie se los usurró al oído. La respuesta la ha vivido. La necesidad de igualdad y oportunidades para las mujeres. En particular se ve este caso en las niñas, que entre el 10 y el 20% de los participantes en los concursos de matemáticas son niñas. Muy, muy poquitas niñas que participan. Y eso pues se ve claramente que ahí hay algún problema social involucrado, que viene siendo una idea, un pensamiento que tenemos como sociedad de que las ciencias no son para las niñas o las ciencias no son para ciertas personas. Y eso no debería pasar. Para Olga son ellas, las mujeres, las que necesitan apoyo. Sorprende la chica con una madurez que no revelaba su tímida sonrisa. Desnuda las dificultades que atraviesan para incursionar en las ciencias en un país donde la condición de género es una recurrencia que representa menos oportunidades. La infancia no puede sola. Necesita del entusiasmo de los guías y docentes. En sí, mejor educación. Proposición que quiere infundir Olga Medrano, en quien la ve y escucha. Pues veo muchos niños que están muy rezagados, que se sienten que no pueden dar de sí en matemáticas. Y en muchas otras ciencias también se tiene esta idea general que no ayuda a avanzar como sociedad. Porque si contagias esa idea de, bueno, esto no es lo mío, esto no es lo nuestro, se empieza a convertir en algo que, pues, ajá, simplemente les quita los ánimos a las personas de participar en ese tipo de eventos que al contrario te forman como persona, te dejan demasiadas cosas buenas. Cuando no compite, Olga Medrano busca refugio, su familia y los peluches, como Dragoncito Regordito, que vigila el piano, un piano que adora a su abuela y también Olga. Los años de preparación para las matemáticas obligaron a Olga Medrano a madurar con cada milla que se aleja de su casa en Zapopan. Su hermano Adán, desde que ambos cursaban la primaria, la antecedió en los concursos internacionales y triunfos. Él quería viajar y fue su ejemplo. Adán concursó en Olimpiadas de Matemáticas en Argentina y Corea del Sur y hoy es estudiante becado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la mejor universidad del mundo. Explica Olga Esther Martín del Campo González, la progenitora de dos de los máximos exponentes de las matemáticas en México, al compartir sus inicios. Adán, cuando ya se inscribió en esos concursos, el CEDI es un colegio donde se tiene mucha visión sobre todas estas competencias que puede desarrollar un individuo. Y entonces, hablando de las matemáticas, creó un club de matemáticas. Ese club de matemáticas se daba una vez por semana, al cual Adán asistía con mucho gusto. Es más, yo decía, ya no se quiere ir de aquí, ya le voy a poner su casa de campaña. Las matemáticas se empezaron a hacer cada vez de más interés de Olga Medrano, cuando dejó por seis meses la capital de Jalisco por radicar en Aguascalientes con su familia durante su infancia. Ahí, un profesor alentó su curiosidad. Y ella entonces acompañaba a su hermano a los entrenamientos, pero dice, no entendía nada, mamá, nada. Y un maestro de ahí de Aguascalientes, de los Olímpicos, que entrena a los Olímpicos, le regaló un libro a Olguita. Vio tanto su asiduidad, que acompañaba a su hermano y no quitaba el dedo del renglón, que dijo, le voy a regalar este librito, un libro en colores, que hablaba sobre el mundo de las matemáticas. Y para ella ese fue como un guau. Yo pienso que ese fue uno de los primeros detonantes en ella. Esa curiosidad hoy se refleja en una medalla de oro y su visita como competidora a varios países como Indonesia, Taiwán o Bulgaria. Durante la Olimpiada de Matemáticas de Rumania, sus padres, Adán Medrano y Olga Esther Martín del Campo González, se encontraban en Coatzacoalcos, Veracruz. Con ocho horas de diferencia entre un punto y otro, los mensajes y felicitaciones inundaron sus celulares. En el último semestre de bachillerato en el CEDI, Olga Medrano los comparte y disfruta con sus compañeros. Los aprovecha al máximo antes de partir al Estado de México para concentrarse en su próxima competencia, que en caso de ganar, representaría nuevamente a México en la Olimpiada de Matemáticas en Hong Kong, a celebrarse en julio de este año. Aunque su futuro escolar será en Boston, en el MIT, junto con su hermano, explica su progenitora. Adán no podría haberse ido a estudiar allá si no hubiera obtenido la beca que obtuvo. La beca que él obtuvo es del 100% de sus estudios, pero no incluye lo que es alimentación ni hospedaje, ni sus libros, ni el seguro médico. Todo eso, si nos toca a nosotros, y quiero que sepan que es muy caro, sobre todo que también la vida en Boston, Boston es una ciudad cara. Entonces, pues, hemos salido adelante. Ahora que van dos, que ya va también mi hija, pues Dios nos ayude, ¿verdad? Pero yo pienso que sí se va a lograr. Con trabajo y con ganas se puede salir. Hoy México celebra un metal aureo en una Olimpiada de Matemáticas, pero son los padres los que conocen la intimidad y dificultades de ese camino. Un sendero donde escasean los apoyos y que con crueldad descarta a los que tienen talento. Olga tiene muchos compañeros en esas circunstancias, reconoce su mamá. Y sobre todo sus padres no pueden costear, no pueden costear, pues, ni siquiera el boleto de camión. Y la última vez estuve con él. Me dice, es que mi papá me está buscando un descuento. O sea, ok, los apoyos Dios los manda de un lado o de otro. Pero yo, el mensaje que les quiero decir a los padres es que si su hijo tiene un talento, lo apoyen. De algún lado va a salir. Sumado a las dificultades económicas, había un segundo obstáculo, a veces insalvable, para representar al país en una competencia de matemáticas, el influyentismo. Los primeros participantes en la historia de las Olimpiadas Matemáticas eran precisamente hijos de políticos. Ahora no. Ahora, efectivamente, el que va es porque se lo ganó. Hoy, mujeres como Olga o jóvenes como Kevin Beuchot Castellanos o Luis Fernando Herrera Arias, que tienen en común su paso por las aulas del CEDI, son la cara de las matemáticas de México ante el mundo y es por su talento. Las imágenes son de Israel Carvajal. La edición, Erika Díaz. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.